¡Ah! Un paso hacia tu destino, un paso que abre la puerta Y sueña tu alma despierta, tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en sangre y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en sangre y siempre animarse Si tienes miedo al caminar yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Los pasos que seguirán serás el día de muchos y tu luz brillará Llámate y yo te escucho Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino, un paso que abre la puerta Y sueña tu alma despierta, tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en sangre y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en sangre y siempre animarse ¡Ah! 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 ¡Ah!